Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión no es una noticia, sino más bien, les traigo este video en el cual, como sabemos, es por los 53 años que cumplió ayer 3 de enero, mi favorito de toda la historia de la Fórmula 1 y mi favorito de infancia de la categoría reina del automovilismo mundial, o sea, el alemán Michael Schumacher y bueno, como todos sabemos, como siempre, en medio de su recuperación y en el más absoluto silencio, Schumacher ha cumplido ayer 3 de enero, ayer lunes 3 de enero cumplió Schumacher 53 años de edad y bueno, como les dije anteriormente, en el aniversario por su accidente en esquí, Schumacher, como sabemos, en el reciente año 2021, se estrenó el documental Schumacher en Netflix, el cual yo ya lo vi 3 veces, como fanático del heptacampeo mundial de Fórmula 1 además, recordemos que su hijo Mick debutó en la reciente temporada 2021 en la Fórmula 1 con el equipo Hassef-Juantin bueno, recordemos también que el que fuera su jefe de equipo en escudería Ferrari, el francés Jean Todd, recordemos que dejó la presidencia de la FIA en el reciente mes de diciembre antes de la fiesta de fin de año y es muy probable de que el mismísimo Todd vaya a regresar a Ferrari con un cargo totalmente distinto al que tenía cuando estaba Schumacher compitiendo y bueno, bueno, y aquí reuní todos mis productos de colección que tengo yo del séptuple campeón mundial bueno, acá está, bueno, acá está por ejemplo el casco, acá está el casco en miniatura de su temporada 1995, su última compitiendo para Benetton y que fue su último campeonato hasta 5 años más en el año 1000 que forma parte de la colección casco grandes premios la cual yo ya la revisé hace casi un año atrás bueno, acá está este su Yoki bueno, este es mi Yoki de Schumacher que me lo regalaron para mi cumpleaños hace ya casi 4 años que como pueden ver tiene el logotipo de la empresa un nombre bastante impronunciable porque yo no sé hablar alemán porque me cuesta hablar alemán no es un idioma fácil de pronunciar bueno, acá está, bueno este no está relacionado con Schumacher pero igual yo le puse a este el nombre del hijo de Schumacher que como yo ya dije, debutó en la reciente temporada 2021 con Hassel, la Fórmula 1 a este lo apodé mi Schumacher este es de la marca Burago Junior precisamente bueno, y acá está este Ferrari Enzo que decidí nombrarlo Michael Schumacher en honor a mi piloto favorito de la Fórmula 1 que este es de la línea Ferrari Kids bueno, acá está su versión de la primera película de la franquicia de Pixar Cars que como sabemos aparece Schumacher encarnado como este Ferrari F430 al final de la primera película de Cars cuando va a comprar junto con Don Maserati a la tienda de neumáticos de Luigi por recomendación del Rayo McQueen bueno, acá está por ejemplo el Ferrari F2003GA en versión Hot Wheels con el que logró su sexto título mundial con el que logró su sexto título mundial siendo el primero en superar en ese momento a Juan Manuel Fangio acá está el Ferrari F2002 con el que logró su quinto título y se convirtió así el primero en igualar a Fangio y este es el del año 2003 el F2000 con el que logró su primer título con Ferrari y con el que además logró su tercer campeonato en ese momento con el que además logró en ese momento igualar a Niki Lauda Jack Ruffman, Jackie Stewart Nelson Piquet y Ayrton Senna y este es el de su penúltima y este es el de su penúltima de su penúltima temporada con la escudería Ferrari antes de que se retirara un año después de la temporada 2005 el F2005 con el que recordemos su única victoria fue aquel polémico gran premio de Estados Unidos en el que todos los conjuntos que ocupaban neumáticos Michelin se retiraron y quedaron solamente los tres equipos los tres equipos con neumáticos Bridgestone que eran precisamente aparte Ferrari, Jordan y Minardi y bueno, ya está aquí mi homenaje a Michael Schumacher por su cumpleaños número 53 y además le deseo a él y a toda su familia una pronta recuperación y bueno, además con esto cierro este video adiós camifuera, chao